¡Ah, la playa! Olas, sol y diversión familiar. La costa es para cada uno. Nuestras vecinas las aves ya están aquí. Ellas ponen sus huevos en la arena y son difíciles de ver. Los polluelos y los huevos son difíciles de ver en la arena y se encuentran afuera y adentro del área verjada. Ayuden a mantener seguras a las aves. Manténganse fuera de las áreas acordonadas. ¡Oh, no! ¡Las espantamos lejos de su almuerzo! La playa es el único lugar donde estas aves se alimentan. Entonces, démosle espacio para que se sientan seguras. Los perros pueden ser nuestros mejores amigos, pero las aves no los sienten igual. Las aves asustadas pueden abandonar sus huevos y polluelos exponiéndolos al sol caliente y a depredadores. Mientras creamos recuerdos placenteros, nos enorgullecemos en ayudar a las aves a ser más numerosas. La playa es nuestro hogar dulce hogar. Para las aves y las personas, es fácil ser un buen vecino cuando sabemos cómo compartir nuestras costas. Respetemos las áreas demarcadas. Démosle a las aves espacio suficiente. Solamente lleva a tu perro a una playa donde sea adecuado llevarlo y manténlo con su correa. Ayuda a mantener alejados a los depredadores al recoger tu basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!